Pues gente, os traigo una partida en la cual estamos jugando Ranked y nos encontramos con el top 3 del mundo en Predator. Una auténtica locura, pero pudimos destrozar esa squad y así salió esta partida. Así que nada, vamos a tope con este pedazo de gameplay. Buah, esta gente va enchetada, vamos a ver, de arma, digo. Tienes ahí un azul. Tengo otro azul aquí, enfrente. Me viene, me viene, mi porta, mi porta, los tres. Te miro, te miro. Voy. La loba rota. Me ha hecho para atrás. 100, 100, 100. ¡Oh, este ha sido! Raqueada una, me tiro batería. ¿Y este sin sonido? ¿Y este sin sonido? Uno muerto. Aquí, aquí, me está subiendo. Qué buena. Buenísimo, chavales. ¡Olé! Se puede arreciar a matar automáticamente, le han cambiado eso, ¿eh? Vale la luz, bro. ¿Cómo, cómo? ¿Y ahí es? Eh, la labla, eh. La labla me está riendo. Cuando tú matas, claro, ha cancelado el red. Cabala, es que iba este con doble arma de oro. Ball, tip and take. El tío. Bueno. MDR. ¿Cómo han perdido esto, tío? Yo iba con Mozambique, el P5. Con una Wisman y una Mastiff. Se canceló el red, pero digo que no lo canceló la labline, que lo canceló el juego. ¿Seguro? Ché, sé. ¿Se canceló? Pero la labline no lo cancela, lo puede cancelar el jugador, tú lo sabes, ¿no? Pero a mí para qué lo va a cancelar ahí, tampoco... No lo sé, pero yo no creo que la haya cancelado el juego. No sé, pero mejor la han cambiado. No, sí, sí. Tú ahora puedes cancelar el red cuando te revivan. Ah, está bien esto. No, jugamos rank, Raymond, de chul. Si te pilla mal, si te pilla mal, si te pilla mal. Si te pilla mal, si te pilla mal. Si te pilla mal, si te pilla mal. Si no tengo squad. Provee con esa gente y después ya deje de jugar con ella. No jodas, entro, chavales. ¿Qué tienes ahí esto, car? ¿Qué te pilla la torre? Ah, no, con la... Calabro el juego, 99, Wisman. Falta el QN ahí, tío. Mil puntos, un top. O sea, que tienes que quedarte sin dormir para levantar ese tío. No, pero al mismo te tienes que tirar cuatro horas para levantar ese tío. Bueno, depende de verdad de él, tío. Si quieres seguir subiendo, en verdad. Una locura, bro. Que ainda es pedato 8. Decima, 20 se vale base ya, gente. Es que ainda estará jugando 20 horas al día, perfectamente. Está echando 12, 13. No sé, yo estaba jugando siempre con el Slayer. 12, 13, yo creo que más, eh. Aquí un tío, eh. O sea, el directo siempre está... No va mal, simple te. Sí, pero juega fuera de directo. Lo garantizo, eh. Ahí me dijo, eh. Tiene que preguntar. Me dijo, cuando voy al instituto, juego por lo menos 8 o 9 horas. Me dijo, algo así. Y cuando no tengo instituto, desde por la mañana hasta por la noche, a las 4 de la mañana, por ahí. Algo de eso me dijo. En plan que juega 15 horas por lo menos. Va a ser un Serapio. Ese se iba a decir, wankly, wankly, wankly. No, 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 no. Como hace poco me dijeron avisar. Los Predators. Ahora que está el Kinda durmiendo, ¿sabes? Para adelantarlo. Y es en plan, no tengo yo ninguna competencia. Sí. No, no hay competencia. Yo quiero escuchar a ese hombre hablar español. ¿Cainda? Yo, el inglés que tiene loco, lo envidio, tío. Claro, es que no, es que ese chaval es español. Es una locura. No, claro, claro. Es un español es muy bueno, pero es mejor todavía. Incluso, imagínate. Sí, es el inglés que tiene lo envidio, tío. Yo lo escuché la primera vez y pensaba que era un guiri, eh. Claro, guiri. Este es un guiri que ha pillado el 6 y está jugando por ahí. Y de golpe veo que es español. Y digo, ¿cómo escucharlo hablar español? Pero porque habla muy bien en inglés, no se le nota. No, ese es guiri, bro. No te crees que es español. Sí, sí. Es un guiri. Hola, español. Miren, cuando habla inglés, sabe que es español. Claro, es un guiri. Es un guiri. Es un guiri. ¿Dónde queréis ir? Eh, aquí mismo. Esta casa se puede tirar, ¿no? ¡HOLA! Bueno, a lo mejor no, eh. Cuatro, cuatro, cuatro. ¡Wankle, Wankle, Wankle! Batería. Batería. No, detrás de mí, abro. Me meto batería, me meto batería. Se va corriendo. Se va por aquí. ¿Eh? Tengo mirando el ataque y escondía, eh. Vale, pero voy. Voy a pillarle al Star ahora, sí. Tengo la dos por cuatro. ¡No le he dado! ¡No! ¡No! ¡Ah, qué susto me ha dado, tú! O sea, te pegas ahí. Voy a coger a la Star, tío. No, una tontería. Vale, te das una dos por cuatro ahí también. Me voy a quedar con la por dos. Es que la gente es jugando al escondite, eh. Es que... Tú nos crees. Hasta aquí, eh. Ya para el fin le he pegado una, loco. Es moverlo de un momento. Me tengo una casa y tres, tío. ¿Sabes? Bueno, gente, aquí tenéis al top tres de Sinful, jugador profesional para el equipo E8. Roto, 50, muerto. Recordro también el otro. Puseo. ¡Oh, hostia! ¿Qué es este, tío? Cúreme, cúreme la entrada. ¿Qué es esto? Un segundo, un segundo. Roto, muy low. Batería. Yo no tengo... Sí, vuelvo a subir, tío. Toma. A ver, lo tiro. Vale. ¿Roto otra vez? Me acuerdo. Voy a subir otra vez, ¿vale? Me tomé skill, me tomé skill. ¿Qué onda ese tío que va volando? Qué cabrón. Aquí hay un tío, cuidado. Una bala, una bala. Lo mato, lo mato. Muy low, low, low. Otro equipo en vivo, ¿no? Hay que re-re-re-re. El fun FPS, ya decía yo. Digo, ¿cuándo la falla ese tío? Revienta de una forma increíble, what? Ya, pues nos lo dejemos de esto, eh, loco. Me ha desintegrado 7 veces, eh, el tío. Le hemos dado duro. Un cracker. Allí. Tres que azul. Sabemos que me va en un poco, en un minuto. ¿Hay botrigueres? Tres que azul llevan, eh. La podemos matar easy. Téllate una última, está ahí. No tengo. Un... Un... Estaba todo el rato subiendo y bajando, porque si me veía mucho tiempo me mataban entre los dos. Vamos aquí para la derecha, ¿vale? Artesínful ha sido clave, bro. Eso era ya... Muy izquierda, yo, eh. También hay que pensar que esa gente juega la dieta ping también, eh. En... En N.A. Eh... Luego la gente... Ahí yo. Pau, vaya de ventas ahí, va ese. Es uno a la derecha solo, creo. Habrá que... Habrá que pushar a estos, ¿vale? Podríamos matar a estos, sí. Voy subiendo. ¿Puedes tirarme un humo aquí? Aquí a mí. Así que tendo contra el techo. Ahí, ahí. Acuero. ¡Racket! ¡Racket! ¡Pucheo, eh! ¡Pucheo! Vale. Y el segundo piso. Estoy pushando por abajo, ¿eh? Me tiro, eh. Me tiro, me tiro. Sí, sí, se están tirando. Ah, están tirando por abajo. Sí, sí, sí. Me batimos adelante. Es todo un frío, es todo un frío, ¿eh? ¿Has batido? ¡Joder! Me curo, me curo, me curo. He dado... Una batido, lo estoy yendo. ¿Puere polo? Sí, vale polo. ¿Me estoy curando? ¿Habrá la lava portal? Sí, sí, hay tiempo, hay tiempo. Ahí hay una huereta arriba. Está batida la vangalos todavía. Madre mía, ¿cómo reviente ese pavo? ¿Qué la vina? ¿Qué la vina? ¿Qué la vina? ¿Qué la vina? Ríbele, ríbele. Estoy viviendo a vangalore. Muertos los dos. Me curo. Pero aquí, pero aquí no, pues ya. Tiro humo. Sí, no importa. Tracker. One clip. Bueno. 60. El nuestro. El acepto, el acepto. Cacho one clip. ¿Vigo? Cacho one clip. Ya, one clip. ¿Cuál portal, bro? ¿Cuál portal, bro? ¿Cuál portal, bro? 50 de vida o menos, eh? Ya está, está GG. Ya estaba una bala, bro. Que forcía la de pegarse team, loco. ¿Qué? ¿Qué? Madre mía. Muy buena, muy buena. Buenísima, contrao. Muy buena, muy buena. My God, bro. La que salía en un segundo. Ya está.